Yo creo que es una manera clara y evidente de mostrar a nuestros clientes, a nuestros partners, a la sociedad, el compromiso que HP tiene por la calidad, por la excelencia y también yo diría por la mejora continua. Esa evaluación anual nos permite ver lo que estamos haciendo bien pero también nos permite ver dónde podemos mejorar y yo creo que eso es fundamental. Si queremos avanzar tenemos que ir hacia esa excelencia continua.